La única esperanza de vida de millones de personas que sufren enfermedades raras es la investigación. Y la investigación requiere de la implicación y compromiso de todos, instituciones, empresas, medios de comunicación, toda la sociedad. Para que sigan progresando las investigaciones que ya hay en marcha y para que se puedan abrir nuevas vías de investigación que contribuyan a la prevención, la detección y el tratamiento de las enfermedades raras, es necesaria la colaboración de todos. Esta colaboración es también esencial para favorecer el acceso a los tratamientos, la mejora de los tiempos de diagnóstico, la atención integral y el apoyo de las personas que padecen estas patologías de baja prevalencia y de difícil detección y calificación. Buenas tardes y bienvenidos a nuestro canal YouTube. Desde Fundación Ibercaja organizamos esta videoconferencia en colaboración con la Asociación Aragonesa de Enfermedades Neuromusculares. Las enfermedades neuromusculares son el grupo más frecuente de las enfermedades raras. Su baja frecuencia y el limitado conocimiento que se tiene de ellas dificultan su diagnóstico y su tratamiento. Fundación Ibercaja es agente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas. El tercero de estos objetivos es garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las edades. Este objetivo necesita del compromiso permanente, real y efectivo de todos, siendo este el único modo de dar esperanza a millones de personas que padecen una enfermedad rara, que no pueden ser independientes y que tienen limitada su vida diaria. Hoy tengo el placer de presentarles a Cristina Fuster, presidenta de ASEM Aragón, a María Bestué, directora médica del Hospital Universitario Miguel Servet y a Pablo Lapuncina, director científico del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras. Muchísimas gracias a los tres por participar en esta videoconferencia. Nos acompaña también el periodista Miguel Mena, que será quien modere esta videoconferencia. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo a través de las pantallas y Miguel, cuando quieras, tienes la palabra. Gracias Inés. Buenas tardes, bienvenidos a esta videoconferencia, cuyo título, como nos recordaba Inés González, es la investigación en enfermedades raras, pasado, presente y futuro. Del pasado, pues casi podemos decir que durante mucho tiempo las enfermedades raras, para gran parte de la sociedad, han sido las enfermedades ocultas, de las que no se sabía prácticamente nada, de las que nunca se hablaba. Y sí, afortunadamente, en las últimas décadas han tenido una mayor presencia social. Pero bueno, ahora analizaremos seguramente un pasado muchísimo más cercano. Del presente, evidentemente, no podemos hablar de ninguna enfermedad, olvidando el presente en el que estamos conviviendo ahora con una pandemia, algo en solito para todos nosotros. Y queremos ver cómo repercute la situación de la pandemia sobre la investigación en enfermedades raras. Y el futuro, pues el futuro está por escribir, pero seguramente algunas de esas primeras líneas del futuro nos las podrán explicar ya los especialistas con los que vamos a hablar esta tarde. Estará abierto el chat de la videoconferencia para cualquiera que quiera formular una pregunta. Periódicamente echaremos un vistazo a ver si hay alguna pregunta y se la trasladaremos a nuestros ponentes, a nuestros invitados de esta tarde. Vamos a saludarles ya Cristina Fuster, presidenta de la Asociación Aragonesa de Enfermedades Neuromusculares, la sección aragonesa, por tanto, de la nacional de ASEN. ASEN es la asociación para toda España, ASEN Aragón. Cristina, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Bueno, usted tiene la experiencia directa como familiar de una persona con enfermedad rara. Me gustaría que nos explicase desde cuándo su familiar está diagnosticado con enfermedad rara. Pues hará unos 22 años aproximadamente con un diagnóstico clínico, pero como nos pasa a muchas familias que son diagnosticados con una enfermedad rara, se pasan años hasta que tienes realmente ya un diagnóstico genético en algunas enfermedades. Otras están ya mucho más avanzadas y el diagnóstico es mucho más rápido, ¿no? Pero en el caso de nuestra familia es un charco de méritu que tiene 80 mutaciones genéticas y eso dificulta muchísimo el diagnóstico. Aparentemente la enfermedad es fácil de diagnosticar o suele ser fácil de diagnosticar, pero luego lo difícil era, y más hace 20 y tantos años, encontrar ese diagnóstico genético. En estos 22 años, ¿cómo ha visto desde su experiencia personal el avance de la investigación, en concreto en el caso que les afecta? Es que no tiene nada que ver. Ya simplemente el diagnóstico genético ahora es muchísimo más rápido que antes. Hablar de 7 años en un diagnóstico genético hace 20 y tantos años era lo habitual. Ahora es verdad que hay enfermedades que todavía está costando muchísimo, pero el diagnóstico es mucho más rápido. Hay profesionales mucho más preparados, están más acostumbrados quizás porque, bueno, se trabaja mucho más en red y hay formas de detectar, sobre todo, los análisis mucho más rápidos. No solamente se investiga mucho más en la enfermedad a la que a mí me toca de más cerca, sino que estamos viendo un avance en enfermedades neuromusculares, que es la parte que yo más conozco, bastante importante. Muy despacio, pero se van viendo que se van empezando proyectos de investigación y, sobre todo, llegando a esos proyectos a la fase 3, que es la fase en pacientes en ensayos clínicos. Ahora seguiremos escuchando más experiencias. María Bestué es neuróloga. Hasta hace poco ha sido responsable de estrategias sanitarias en el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y actualmente es la directora del Hospital Miguel Servet. Doctora Bestué, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Bueno, todos los aragoneses sabemos que el Miguel Servet es la casa grande. Una responsabilidad de estar al frente de la casa grande, donde ha nacido medio Aragón, por cierto. Sí, es una responsabilidad estar en este hospital y para mí la verdad es que es un privilegio. Dentro de Aragón y dentro de nuestro hospital llama la atención y es un placer saber que nuestros profesionales no solo se dedican a la asistencia, a hacer búsqueda de los diagnósticos de los pacientes con enfermedades raras, sino también que tienen un interés principal por la investigación. Creo que todos ustedes conocen que una de las cosas que ha hecho bien el Departamento de Sanidad es el Instituto Aragonés, el Instituto de Investigación Sanitario de Aragón, en el que están englobados y participan de forma principal los hospitales clínicos universitarios y clínico universitario y el hospital universitario Miguel Servet. Allí en este instituto hay 103 grupos de profesionales investigadores. Esto es muchísimo. Muchos de ellos están divididos en seis grandes grupos. Uno de ellos es como un poco nos toca el sistema nervioso, el sistema nervioso central y hay gran parte de los profesionales, parte de su tiempo la dedican a investigar, fundamentalmente fuera de su horario existencial. Pero sí que se hace una producción muy importante a nivel de investigación. Dentro del Hospital Miguel Servet, como dirección que me toca, hay un parte de departamentos o espacios habilitados para esta investigación y hay una unidad de investigación transracional donde se incorpora distintas líneas de investigación. Dentro de enfermedades raras hay una línea sobre gocher, pero hay muchas más. Hay sobre cáncer, sobre problemas respiratorios. Yo creo que el Hospital Miguel Servet está implicado, como no puede ser de otra forma, en la investigación porque forma parte esencial de nuestra asistencia. No podemos mejorar ni podemos tratar a los pacientes si no entendemos por qué ocurren estas enfermedades, cuál es la historia natural de estos pacientes. Y yo creo que esto ha habido un cambio, como decía Cristina Fuster, ha habido un cambio no solo en los últimos años sobre la forma de investigar, sino cómo trabajar y todas las herramientas que hemos incorporado. Y yo creo que en eso Aragón y nuestros dos grandes hospitales, pues están plenamente implicados en que la investigación realmente salga adelante, ¿no? Bien, pues vamos a saludar también al doctor Pablo Lapuncina, que es pediatra y genetista, entre otras muchas especialidades y másteres, y es director científico del Ciberer. Ciberer son las siglas del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras. Doctor Lapuncina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Háblenos del Ciberer, ¿quién lo integra y cómo funciona? Bueno, el Ciberer es una institución pública que trabaja en red y es dependiente del Instituto de Salud Carlos III, que es nuestra, digamos, nuestra nave insignia de investigación sanitaria a nivel nacional. Y específicamente el Ciberer lo integran en este momento casi 80 grupos de investigación, tanto de investigación hospitalaria, de investigación en centros de investigación y de universidades, y que estamos realmente coordinados en varios programas de investigación para poder dar respuesta a la enorme demanda y enormes preguntas que hay para la investigación en enfermedades raras. Lo tanto es un consorcio público de colaboración en red, en el cual físicamente cada grupo está en su lugar de trabajo, no estamos todos físicamente juntos en un edificio, sino que trabajamos en red, y que lo que intentamos es, a través de estos siete programas de investigación distintos, dar respuestas a la enorme cantidad de pacientes con enfermedades poco frecuentes en España, que es alrededor de tres millones. Vamos a hablar ya de cómo les ha afectado directamente a todos esos grupos de investigación. La pandemia ha paralizado proyectos, ha retrasado proyectos, ¿cómo les ha afectado este último año y medio? Bueno, yo creo que un poco como a todo, ¿no? A todas las instancias, tanto asistenciales como de investigación a nivel sanitario, ha sido también una oportunidad para poder redimensionar algunas cosas, y muchos de los que estamos trabajando en investigación, hemos también intentado arrimar el hombro para tratar de dar respuestas a la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Pero, efectivamente, ha habido un cierto ralentizamiento o un cierto enlentecimiento de las investigaciones para las enfermedades raras, pero que no se ha notado estrictamente a nivel global. Específicamente, hay otros factores que influyen decididamente mucho más en ralentizar la investigación en enfermedades raras que la propia pandemia. Doctora Bestue, voy a volver sobre algo que me ha llamado la atención, que ha dicho usted antes. Nombrando enfermedades, ha habido un momento que he dicho la palabra cáncer. Me ha sorprendido escuchar cáncer entre enfermedades raras. En principio nos parece una enfermedad común. Sí, pero hay determinados tipos de cáncer, sobre todo los infantiles, que son muy poco prevalentes. Entonces, por tanto, también es muy dificultoso llegar a tratamientos e investigar en enfermedades que tienen una prevalencia muy baja. El cáncer, además, yo creo que ha sido el prototipo del cambio en la investigación, de encontrar vianas terapéuticas. Yo creo que, esto nos lo dirá mejor el doctor Pablo Lapuncina, pero es verdad que a raíz del cáncer ha habido mucho cambio en cómo estudiamos y sobre todo cómo investigamos las terapéuticas. Sí, y ciertamente hay muchos cánceres muy poco prevalentes, por lo tanto, deben considerarse enfermedades raras. Pues, doctor Lapuncina, hace un momento hablaba, Cristina Fuster, como familiar de una persona con enfermedad rara, de avances en investigaciones, pero muy lentos. ¿La propia rareza de esas enfermedades hace que las investigaciones no las podamos medir en comparación con otras investigaciones médicas? Que sea todo como más a largo plazo. Bueno, la investigación es verdad que suele ser lenta y la dificultad más importante con respecto a las enfermedades poco prevalentes es que son miles. No es una única enfermedad o un pequeño número de enfermedades, sino se cuentan de a miles. Por lo tanto, es difícil poder abarcar las 7, 8 mil enfermedades raras distintas con el mismo grado de esfuerzo económico, con el mismo grado de implicación de personal, recursos y medios. De todas formas, sí ha habido un enorme esfuerzo en los últimos 15, 20 años. Ha sido internacional, pero en nuestro país ha sido muy importante. La propia constitución del ciber de enfermedades raras, en forma temática, ha sido realmente un impulso importante. Estamos un poco lastrados, es verdad, por otros factores. El principal factor es que España es el único país de Europa que no tiene especialidad de genética y las enfermedades raras, más del 80 a 85% son enfermedades de base genética. Por lo tanto, esto realmente es una cosa que tenemos que solucionar, que desde todos los estamentos científicos, asistenciales de investigación, foros de pacientes, desde el propio Senado o el año pasado, hace dos años, hubo una ponencia del Senado que pidió, por favor, que se cree la especialidad de genética y aún estamos esperando que el Ministerio de Sanidad, el único de toda Europa que no ha aprobado todavía la especialidad de genética. Me interesa la capacidad diagnóstica. Por ejemplo, un hospital como el Miguel Servet puede diagnosticar todo tipo de enfermedades raras, tiene capacidad diagnóstica genética, ya que el doctor Lapucina acaba de nombrarlo. Yo recuerdo que, por ejemplo, hace veintitantos años, por algún caso cercano, había que irse a otros lugares a determinados diagnósticos de enfermedades que no se podían diagnosticar en Zaragoza en aquel momento. Doctora, ¿cómo estamos en ese sentido, en la capacidad diagnóstica de enfermedades raras? En estos momentos se está habiendo una revolución en la genética y estamos en pleno cambio. Hoy en día trabajamos en colaboración y eso es lo que nos hace ser potentes y todo paciente que tiene una enfermedad rara y que hay una sospecha, el diagnóstico genético se puede hacer la mayor parte en nuestra comunidad y aquello que no puede hacerse, porque obviamente como trabajamos en enfermedades que son de baja prevalencia, pues hay distintos grupos de trabajo que hacen determinados estudios genéticos que a lo mejor no se hacen aquí. Pero eso no es problema, porque las muestras se pueden enviar y las muestras se canalizan allí donde los grupos, que muchas veces son en investigación, están haciendo determinados estudios genéticos. Colaboramos con la universidad, que también hace estudios genéticos, colaboramos con otros estamentos donde las muestras se pueden enviar cualquier tipo de muestra, no solo muestra sanguínea, muestra de tejido. El estudio genético se puede hacer en muchas muestras y nuestro hospital tiene la capacidad, como cualquier hospital de Aragón, de derivar, de hacer todo lo que puede hacer, que es la gran parte, y lo que no se puede hacer, derivarlo a aquellos sitios donde se está haciendo. Cristina, cuando llega un diagnóstico de estas características, ¿su familia, por ejemplo, se sintió arropada? Me refiero, evidentemente, por parte de la medicina pública en general. Bueno, nuestro caso fue un poco complejo, porque no sé si algún tipo aquí en Aragón tuvimos que viajar a Barcelona a un hospital especializado. Había una sospecha, pero no se concretaba esa sospecha. Y en este hospital no es porque fueran ni mejores ni peores profesionales. Cada médico o cada profesional, cada especialista, en este caso el neurólogo, está especializado en algunos casos en unas enfermedades, porque evidentemente no pueden saber absolutamente de todas. Y bueno, pues en nuestro caso fue muy rápido, el mismo día de la consulta ya tuvimos un diagnóstico clínico. Como decía antes, tardó muchos años, pero no hubo problema y al final tuvimos ese diagnóstico. La verdad es que tener durante un tiempo esa no certeza de que realmente hubo un diagnóstico clínico no te asegura un diagnóstico genético, ¿no? Entonces, no tener esa certeza durante esos años de si realmente es esa enfermedad, sino es no poder hacer esas pruebas genéticas al resto de la familia, incluso a los padres que a lo mejor han tenido hijos para saber si son portadores y tener otros hijos, o otros hermanos, primos, que pueden heredar esa enfermedad, porque la mayor parte de las enfermedades en nuestro caso neuromusculares son hereditarias. Entonces, es una incertidumbre que pasa en la familia muy dura. Primero tienes que asumir ese diagnóstico, que ya de por sí es duro, como decías, ¿tenemos apoyos? Pues en mi caso no encontré muchos apoyos, tuve que buscarme mucho la vida y ahora mismo tenemos el mundo a un clic en internet. Pero en aquel entonces yo recuerdo que no tenía ni siquiera ordenador en mi casa, era toda base de llamadas de teléfono, contactos con una persona, con la otra, que me llevaban a un lado, a otro lado. En Aragón no existía la asociación todavía, no teníamos posibilidad de tener contacto y mi contacto fue con Barcelona. Este cuento mi caso un poco, pero es el caso de cualquier persona que nos llega a la asociación y que se encuentra con, ahora no, porque tenemos la asociación y la verdad es que el equipo multidisciplinar que hay en Aragón en enfermedades neuromusculares tiene un contacto muy directo con nosotros, confían plenamente en nuestro trabajo, igual que confiamos nosotros en el suyo y es mucho más rápido, pero es muy importante esa derivación sobre todo de los especialistas con los pacientes, a las asociaciones de pacientes, para que les podamos echar una mano. Hay que entender que las consultas son normalmente muy rápidas y necesitan ese calor de otras familias que están pasando por lo mismo. Lo que certifican sus palabras es la importancia que tienen ahora mismo las asociaciones, la importancia de estar asociados, porque por ejemplo hace veintitantos años que había muchas asociaciones que no existían, el apoyo psicológico que necesitan muchas otras las familias entonces carecían de él, ahora gracias a las asociaciones se tiene. Claro, y sobre todo en enfermedades raras, porque cuando te diagnostican una artritis o una artrosis todo el mundo lo conoce, sabe lo que es, pero cuando te dicen por ejemplo tienes un charco de miritu, todo el mundo dice ¿y eso qué es? Nadie lo conoce, es muy necesario para el paciente encontrar otras personas que estén pasando por lo mismo, que tengan esa misma enfermedad, saber qué evolución va a tener en el futuro porque normalmente los especialistas conocen más o menos la evolución de la enfermedad pero las enfermedades genéticas, en el caso de las neuromusculares, no siempre tienen la misma evolución los mismos síntomas, no todos padecen lo mismo entonces ver un poco, aunque sea de escondidas, qué va a pasar en un futuro con esa persona el poder comentar la soledad que tiene una persona cuando es diagnosticada con una enfermedad rara el aislamiento que se le produce en el trabajo, en el colegio, los amigos que te van abandonando las familias que empiezan a tener problemas para poder hacer su vida habitual y necesitan apoyos de muchos tipos los pacientes con enfermedades muy graves que necesitan un apoyo psicológico tan importante pues porque hablamos por ejemplo de pacientes con ELA que en muchos casos pues desgraciadamente la enfermedad tiene un final muy triste incluso en enfermedades neuromusculares que afectan a niños que también por desgracia tienen un final muy triste estamos preparados para ello, para atender a los pacientes en todo lo que nosotros podamos al final somos padres, madres, hijos, hermanos, somos familiares de pacientes con una enfermedad neuromuscular pero bueno, en Aragón la verdad es que estamos muy contentos con el grupo de trabajo de neuromuscular que tenemos y que seguro que vamos a hacer muchas cosas juntos en el futuro y creo que es algo que tiene que exportarse a toda España Bueno, pues precisamente hablando de, a veces del diagnóstico uno no sabe, no entiende qué es eso nos llega una pregunta que voy a trasladar y habla precisamente de una persona diagnosticada su nombre es Gloria y nos dice buenas tardes, en principio mi reciente diagnóstico es miopatía de Betlem si hubiese alguien que me pueda informar, gracias, yo confieso que no lo había escuchado nunca no sé si la doctora Vestue o el doctor Lapuncina nos tienen referencias de la miopatía de Betlem Sí, la miopatía de Betlem es una miopatía, no sé, claro, como bien decía Cristina las miopatías genéticas dentro de, que es uno de los problemas más grandes que tenemos es que dentro de una misma enfermedad cada paciente tiene una evolución depende de la edad de inicio, depende de un montón de cosas y eso nos dificulta a veces saber el pronóstico yo entiendo que lo ideal y cuando vengo a charlas de estas no me suelo mojar porque habitualmente te equivocas siempre en lo que dices entonces creo que tiene que confiar en Aragón trabajamos casi todos los neurólogos que se dedican a enfermedades neuromusculares trabajamos en equipo y trabajamos juntos y probablemente próximamente si todo va bien y parece que así sea está previsto abrir un centro de referencia para enfermedades neuromusculares en Aragón para todos los pacientes, que va a facilitar además la investigación que contacte directamente con su neurólogo porque es el que le va a informar perfectamente de su situación de su pronóstico y de su evolución pero vamos, sí pero entiendo que es una enfermedad neuromuscular la miopatía es una miopatía, sí dentro de las miopatías pues hay muchas y es una miopatía congénita entonces no sé la edad que tiene esta señora ni cómo está, entonces claro es decir que no me voy a meter en el pronóstico porque es complicado yo creo que lo ideal es que contacte con su neurólogo No, sin ninguna duda Doctor Lapuncina es frecuente el comentario de que las enfermedades raras tardan más en investigarse en ellas porque a la industria farmacéutica no les son rentables ¿Esto es un mito? ¿Esto es real? ¿Nos puede explicar qué relaciones tienen los investigadores con la industria farmacéutica? Bueno, hay cierta razón en ese razonamiento y en ese comentario pero es verdad que en los últimos años el desarrollo de medicamentos huérfanos y todo el impulso que ha dado sobre todo la Comisión Europea para beneficios para los investigadores, las farmacéuticas y todo lo que tenga que ver con enfermedades huérfanas o medicamentos huérfanos ha crecido muchísimo Lo importante que es real y esto se ha demostrado en múltiples ocasiones que cualquier investigación básica relacionada con mecanismos biológicos igual sirve para la enfermedad de Parkinson que para una enfermedad rara y no es la primera vez que una investigación orientada a una enfermedad muy poco frecuente termina siendo beneficiosa y dando beneficios para pacientes con enfermedades comunes y viceversa Por lo tanto, lo mejor es investigar en todas las áreas no dejar de investigar en cáncer por investigar en enfermedades raras ni dejar de hacerlo en diabetes por investigar en enfermedades neuromusculares Es importante que sepamos que tenemos que aumentar nuestro presupuesto en investigación En este momento estamos por debajo de la media europea en porcentaje de investigación relativo al Producto Interior Bruto y estamos tres o cuatro veces por debajo de lo que investigan otros países por ejemplo Israel o otros países que tienen un porcentaje muy importante de su Producto Interior Bruto orientado hacia la investigación Creo que decir que vamos a investigar en enfermedades raras quitándole presupuesto a otras áreas no es una buena política La política es que aumentemos globalmente en todas las áreas médicas en todas las áreas de la sanidad, de la investigación Fruto de este razonamiento tan simplista es lo que hemos vivido ahora con la epidemia de COVID-19 en el cual todo el mundo se ha volcado y en poco tiempo ha habido una respuesta de investigación brutal y ha sido inmensa a todos los niveles y yo creo que esto demuestra que cuando realmente hay interés económico y hay músculo económico la comunidad científica tiene los mimbres para poder responder acorde ¿Pero usted cree que precisamente ese ejemplo que hemos vivido con la pandemia puede repercutir positivamente en otro tipo de investigaciones como el de las enfermedades raras? ¿Que se va a servir un poco de acicate el ejemplo que hemos tenido con la investigación de la pandemia? Sí, sin duda alguna porque toda la investigación biomédica uno nunca puede ni siquiera sospechar en qué puede beneficiar a otras investigaciones Yo creo que sí, de hecho la pandemia ha disparado también la posibilidad de hacer estudios genéticos en las personas digamos no estudios genéticos en el virus sino estudios genéticos en el huésped lo que se llama huésped, la persona infectada con COVID y ya se han demostrado que hay diferentes susceptibilidades diferentes marcadores genéticos que pueden afectar en forma diferente frente a una infección esto ya lo preveíamos porque ocurre con un montón de otras infecciones como con la tuberculosis u otras infecciones virales en las cuales los virus afectan en forma diferente en función del contenido, el background genético de cada persona Por cierto, una pregunta cualquiera de los tres Al principio de la pandemia se hablaba mucho de personas que se veían especialmente afectadas por tener patologías previas por la COVID En el caso de las enfermedades raras las personas que las padecen también han tenido agravamiento o sea, ¿tenían más riesgo? ¿O unas sí, unas no? No sé, doctora, ¿está bien? Depende Aparte de las que el ministerio indicó desde el inicio porque eran factores de riesgo el POC, diabetes, obesidad este tipo de aspectos que se vio el sexo masculino que tenían mayor riesgo de tener una evolución peor en cuanto a las enfermedades raras se ven con mayor riesgo de tener una afectación aquellas que potencialmente pueden tener un problema respiratorio ¿Por qué? Pues porque como el virus fundamentalmente ataca a lo que es la función pulmonar cuando se dispara esa progresión y hay esa fase inflamatoria de respuesta una vez que ha pasado la fase viral pues aquellos pacientes como pueden ser las enfermedades neuromusculares la fibrosis quística u otro tipo de procesos respiratorios serían los que estarían en esos grupos de riesgo que pueden tener una evolución fatal no tanto por infectarse que todo el mundo puede tener el mismo riesgo de infectarse sino por la evolución que en algunos pacientes es más torpida que en otros y es un poco eso en lo que se ha basado el ministerio a la hora de ir definiendo los grupos de riesgo se ha basado en el riesgo de los pacientes empezamos ahora en la última modificación del ministerio a vacunar niños de 12 a 16 con factores de riesgo que hasta ahora no se habían incluido y a partir de los próximos que son el grupo 7 empiezan a vacunarse estos niños de ahí habrá muchos con enfermedades raras pero hay niños con enfermedades raras que si su riesgo no es una afectación respiratoria pues tendrán el mismo riesgo de empeorar o de pasar la enfermedad que un niño completamente sano Cristina, en el caso de su familiar ¿ha participado en algún tipo de ensayo clínico de investigación? No, ojalá ojalá desgraciadamente en la mutación genética de mi hijo sé que hay algún estudio en Italia bueno, os he dicho mi hijo efectivamente es el que está afectado hay una mutación genética perdón, un estudio genético en Italia sobre mitofusina 2 y ojalá pudiéramos participar pero de momento no nos ha tocado todavía esa suerte de que tengamos todavía un ensayo para poder participar pacientes por lo menos aquí en España que yo tenga constancia ¿Para poder participar en ensayos depende mucho del lugar de residencia del paciente? Sí, bueno hablando de toda España claro, no es lo mismo vivir por ejemplo en un pueblo del Pirineo yo que sé en Anzó por ejemplo que vivir en Madrid porque normalmente pues los grupos de investigación donde se desarrolla el ensayo clínico se suele hacer en 2 o 3 o 4 no sé, el doctor Lapucina me puede corregir o María Bestué o en 5 hospitales pero normalmente son en capitales de provincia y normalmente en centros importantes desplazarse el paciente y sobre todo en enfermedades neuromusculares que normalmente suelen tener problemas de movilidad hasta una zona lejana a su domicilio pues muchas veces es complejo porque tienes que coger muchos medios de transporte hay que pensar que no solamente tomas la medicación que te están dando sino que hay que pasar unos controles cada cierto tiempo para ver si el medicamento va haciendo efecto o no entonces eso realmente dificulta mucho no es lo mismo como decía vivir en Madrid capital que vivir a lo mejor en un pueblo en la montaña yo sí que quería sobre algo que comentabais anteriormente en cuanto al tema de investigación me preocupa mucho y nos preocupa mucho a los pacientes el tema de todos los medicamentos nuevos que están apareciendo y que tienen unos costes altísimos eso al final da mucha impotencia el pensar que a lo mejor por el coste altísimo que se están produciendo estos medicamentos nuevos que están apareciendo no todas las personas en todo el mundo puedan tener acceso a esos medicamentos quiero decir sanidad tiene un presupuesto y somos conscientes de que hay que repartir ese presupuesto para todos y nos vemos barbaridades de importes a la hora de medicamentos que están superando bueno unos límites normales y que son tratamientos que lógicamente son muy necesarios para esas personas pero que están consumiendo unos ingresos brutales para la sanidad pública que tiene que tener una tomar unas decisiones muchas veces complejas y difíciles los familiares y los propios pacientes están muy preocupados por este tema porque realmente es el poder acceder o no entendemos como pacientes que la sanidad pública es de todos y que hay que velar por su buen funcionamiento y también el económico pero nos preocupa muchísimo este tema no sé si el doctor Lapuncina o la doctora Bestones nos podría a lo mejor decir por qué se están produciendo estos importes respecto a la investigación yo creo que Pablo nos comentará pero sí que bueno ya saben que uno de los motivos de designar un medicamento medicamento huérfano es no sólo que hay un porque conocen que el retorno en investigación a enfermedades raras es complejo la comercialización de estos fármacos para las industrias farmacéuticas porque no recuperan lo que invierten en investigación entonces por eso es importante la designación porque hay una serie de incentivos y porque también se aceleran se trata de potenciar que las industrias y las farmacéuticas fomenten este tipo de investigación entonces sí que es verdad y yo aquí sí que creo que tenemos que hacer todos una reflexión en Aragón existe un comité de medicamentos huérfanos que trata de que el acceso de estos fármacos sea en condiciones de equidad y sí que aquí necesitamos que la información sea muy fluida entre pacientes profesionales y administración porque nos encontramos con los medicamentos huérfanos que es cierto que vienen a unos costes elevadísimos y que empieza a haber nuevas formas de financiación con las farmacéuticas que son los acuerdos de riesgo compartidos en los que en la farmacéutica se une también un riesgo sobre la efectividad del fármaco pero las familias tienen que saber que las indicaciones de los fármacos no siempre van a obtener el beneficio que nosotros esperamos y a veces se cuenta con la esperanza o con las expectativas de que ese fármaco va a tener unos resultados que realmente como dentro de una misma enfermedad tenemos distintas clases de pacientes no va a ser efectivo y estamos dando fármacos en estos momentos que alguno tiene un coste de un millón de euros por paciente entonces hay que saber que hay que tratar de que los pacientes tengan el máximo beneficio pero esto yo creo que tenemos que estar todos aliados tanto pacientes como profesionales porque los profesionales al final son responsables y quieren que sus pacientes tengan el mejor tratamiento pero hay que conocer e informar hasta donde llega ese tratamiento a veces los beneficios son muy marginales y de muy escasa cuantía ni siquiera para mejorar calidad de vida y entonces esto es complicado de transmitir porque uno escucha este fármaco me va a hacer que yo ande y esto va a ser con esto y con otras cosas que vienen para las enfermedades raras como esos esqueletos y un mundo entero que lo que vamos a tratar es que muchas de estas enfermedades todavía no puedan pero sí que queremos que mejoren la calidad de vida entonces esto es complejo y aquí las industrias farmacéuticas juegan su baza y actúan ahora con asociaciones también es decir que es complicado entonces aquí tenemos que estar pacientes profesionales de administración todos unidos no sé si el doctor Lapuncina quería añadir algo no yo adhiero a lo que comentaba la doctora que estuve es muy complejo es un tema muy difícil va a haber una gran cantidad de medicamentos huérfanos en los próximos años porque de hecho es uno de los objetivos del consorcio internacional de investigación en enfermedades raras para el año 2027 tener al menos mil tratamientos nuevos por lo tanto es un tema que a nivel sanitario o diría yo de economía de la salud también va a haber que abordar en un futuro muy corto muy inmediato efectivamente hay que revisar muy bien todas las indicaciones hay que revisar los costes beneficios y no es lo mismo una medicación como ha pasado con alguna enfermedad hace unos pocos años que cura al 95% de las personas una enfermedad tremendamente prevalente versus una enfermedad que es muy poco prevalente y que el índice de curación está por debajo del 5% por lo tanto no se pueden considerar a todos los medicamentos igual aquí hay muchísimos expertos no soy yo uno de ellos en los que conocen muy bien cuáles son los criterios y los scores para poder autorizar bajo qué forma y bajo qué criterios autorizar los medicamentos huérfanos para uso dentro del sistema público de salud y todos esos son criterios que deben ser abordados por como comentaba la doctora Bestue por un comité y no solamente por un gerente o por un médico tratante de un paciente o ni siquiera por una dirección de farmacia vamos con otra pregunta del chat nos llega desde Burgos Jorge dice soy de Burgos a mi hijo de 9 años le han diagnosticado epilepsia idiopática al hablar de genética los padres tenemos que hacernos pruebas genéticas es una primera pregunta y añade otra ¿dónde podemos acudir fuera de Burgos? por cierto estoy recordando que Burgos está el centro de referencia estatal de enfermedades raras me viene ahora la memoria bueno pues repito la pregunta epilepsia idiopática a su hijo de 9 años al hablar de genética los padres tenemos que hacernos pruebas genéticas doctores lo primero lo primero es que hay que determinar cuál es la enfermedad porque epilepsia es un grupo de enfermedades no es una única enfermedad y hoy por hoy hay probablemente más de 400 genes distintos que producen epilepsia por lo tanto lo primero es tratar de identificar no con nombre sino con nombre y apellido cuál es la enfermedad en función de eso si es un niño muy frecuentemente habrá que hacer estudios en los padres y en función de cuál sea el diagnóstico si se ha podido realizar o confirmar un estudio genético en función de cuál es el mecanismo de herencia y en función de muchísimas otras variables a partir de ahí le podremos hacer recomendaciones pero es pertinente o es necesario en un niño de cuatro años con epilepsia no aclarada o epilepsia idiopática indicar un estudio genético para intentar llegar a un diagnóstico la segunda parte de la pregunta me llama la atención porque yo creo que es muy frecuente también en muchos padres en su caso dice de Burgos ¿dónde podemos ir como buscando otro sitio buscando eso a veces no sé si es una esperanza que se tiene o que en las ciudades pequeñas se piensa que hay que ir siempre a Madrid o a Barcelona o a Zaragoza doctora sí a ver esto nos pasa a mí como neurólogo esto nos pasa frecuentemente y Cristina vamos seguro que esto es una experiencia que tiene que los pacientes se retrasan los diagnósticos porque es verdad que a veces en los centros pequeños no puedes tener especialistas de todo entonces el abordaje es muy complejo y los pacientes van recorriendo hospitales de un sitio a otro repitiéndose pruebas de tal forma que los procesos se prolongan a veces las familias tienen toda la razón porque es posible que no se encuentre la causa en ese primer centro entonces tenemos que tratar y más yo creo que esto COVID nos ha dado la razón que el compartir y el hacer redes de atención entre los profesionales en las provincias para evitar que los pacientes lleven este vagabundeo que lo único que hacemos es crear más confusión marearlo retrasar el pronóstico entonces esto es una constante que vemos en casi todas las enfermedades raras que llegan los pacientes a un centro donde obviamente por la cantidad de pacientes que ven muchas veces dan el diagnóstico nada más entrar el paciente por la puerta no es porque sean más listos sino porque se han especializado en este tipo de pacientes entonces es importantísimo que puedan derivarse que podamos compartir la información de los pacientes para evitar que los pacientes vayan esto yo creo que es la mayor confusión yo tenía un compañero de Valencia que ha hecho un estudio sobre el retraso en la ELA y una enfermedad como la ELA que parece que ya la tenemos todos muy asumidas signos y síntomas pues a veces tiene un retraso de diagnóstico según la forma de un año y medio en una enfermedad con un pronóstico como este y esto lo único que hace es retrasar a veces no tenemos un tratamiento curativo pero si hay muchísimas cosas de mejora de la calidad de vida de información de prevención que pueden hacerse para estos pacientes por lo tanto es importantísimo compartir la información y yo creo que COVID nos ha demostrado que esto se puede hacer que las videoconferencias las teleconferencias compartir los profesionales esto ya lo hacíamos por correo de una forma informal pero se puede hacer de forma segura y el compartir mandas un estudio genético a otro país esto se hace habitualmente hace muchos años no es de ahora entonces tenemos que compartir y trabajar en redes eso es fundamental para que el paciente no sufra pues obviamente las dificultades del sistema que esto va a existir siempre voy con más preguntas del chat bueno hay una que me parece que ya hemos contestado porque Juan dice pregunta ¿existe alguna red en línea que comunique investigadores de grupos de enfermedades humanas raras en España que mantengan colaboración entre ellos? Evidentemente es el Ciberair doctor está claro quizás esta persona no nos ha escuchado al principio efectivamente si existe es el Ciberair y como decía es una red dependiente de gobierno central a través del Instituto Salud Carlos III Otra pregunta nos la hace Vanessa ¿alguno de los ponentes nos puede contar algo sobre el estudio que está en marcha de CMT1A? De Charcot igual Cristina sobre Charcot Maritud ¿no? Sí, sí es CMT1A exacto sobre Charcot Meritú bueno este ensayo si no recuerdo mal ¿qué significan las siglas Cristina? Charcot Meritú es CMT son los nombres de tres personas que descubrieron la enfermedad hace años Charcot, Meritú y Tut son los apellidos de los tres descubridores de la enfermedad los que le pusieron nombre y apellidos a la enfermedad realmente este estudio fue uno de los que creo recordar que se suspendió en fase 3 en fase 3 estaba ya en forma experimental en pacientes se paralizó justo con la pandemia no han sido muchos pero sí que ha habido alguno puntual por problemas para la administración de los medicamentos no solo para la administración sino para que al mismo tiempo que el paciente va a recoger el medicamento al hospital para el ensayo tiene que pasar como os decía antes una serie de controles para ver cómo va la evolución y bueno pues lógicamente los hospitales estaban cerrados la gente no podía trasladarse de una ciudad a la otra para conseguir el medicamento para pasar esas pruebas y fue uno de los que se separó si no estoy en quiero decir que si estoy en lo cierto creo que el ensayo se va a comenzar muy pronto otra vez se van a empezar a reclutar pacientes en España y se va a comenzar otra vez otra fase del ensayo para personas que no habían participado anteriormente con lo cual pues es una buena noticia porque si da buenos resultados creo que será un medicamento que no será precisamente de los caros además que es importante Bueno otra pregunta nos llega desde Sevilla es Ana dice muchos pacientes queremos colaborar de alguna manera y no sabemos cómo podríamos hacerlo o a dónde dirigirnos el doctor Lapuncina quizá No sé a qué tipo de colaboración se refiere esta persona de Sevilla pero bueno hay muchísimos niveles de colaboración desde voluntariados desde específicamente colaboración a través de las asociaciones de pacientes desde donaciones económicas o sea no sé a qué grado o a qué tipo de colaboración se refiere esta persona si es específicamente el tema de voluntariado hay muchísimas asociaciones de padres y de pacientes que necesitan manos y cabezas para poder trabajar y funcionar y hacer toda la enorme acción que llevan a cabo si es por temas de donación económica pues las instituciones de investigación están abiertas a donaciones tanto las redes de investigación como probablemente hospitales y fundaciones institutos de investigación de hospitales por lo tanto creo que hay mucha mucha oferta de poder y mucha ansia de poder aceptar colaboraciones externas si es como digo a nivel de local Sevilla hay muchísimos hospitales estupendos que tienen institutos de investigaciones doctor yo entiendo que al decir muchos pacientes nos gustaría colaborar quizás se están ofreciendo para ensayos clínicos no lo sé si es exactamente a eso que va orientado la pregunta si es específicamente para charcomaritud tipo 1A o para otra enfermedad lo correcto es como comentaba Cristina Fuster es digamos acercarse a un centro que esté incluido dentro de los que están en el ensayo clínico y ahí informarse e intentar ver cómo colaborar otra pregunta que es directamente para usted doctor Lapuncina no veo el nombre de la persona pero dice buenas tardes CIBERER ¿tiene alguna línea de investigación sobre la distonía? bueno hay todo un área todo un programa de investigación de enfermedades neuromusculares y mitocondriales que está trabajando en investigación sobre eso hay varios grupos que trabajan a nivel clínico en varias comunidades autónomas en Cataluña en Valencia en Madrid que trabajan con pacientes con distonías y también hay investigación molecular específica para enfermedades asociadas con distonías si lo hay dentro de CIBERER yo lo que le recomiendo a esta persona que pregunta que ingrese en la página web de CIBERER que es www.ciberer.es ES y ahí están las áreas de investigación las enfermedades y los grupos de investigación para que pueda mirarlos doctor Lapuncina sigo con usted porque usted es máster en ingeniería genética y parece que la ingeniería genética hay algo como mágico cuando se dice ese concepto y no sé si precisamente el futuro de la solución de muchas de las enfermedades raras podría venir por ahí que es lo que se vislumbra hacia el futuro vamos a mirar ya al futuro bueno yo creo que hay que ser optimista y realista a la vez probablemente hace 10-12 años atrás nadie hubiera podido vislumbrar de que una tecnología como la que ha colaborado el profesor Mojica por cierto que es la tecnología de Chris que es un corta y pega molecular para decirlo rápido que tenemos poco tiempo esta tecnología ha permitido en este momento un montón de terapias que hace pocos años no nos podíamos ni imaginar yo soy tremendamente optimista yo creo que estoy convencido que en los próximos 15 o 20 años vamos a tener probablemente una herramienta o una tecnología maestra para poder tal vez tratar a casi todas las enfermedades genéticas pero también soy realista y no quiero con esto crear ninguna falsa expectativa esa introducción o esa posibilidad de tener unas herramientas tecnológicas llevan mucho tiempo para poder llegar en forma directa y real a los pacientes la experiencia es que desde el momento en que se diseñan o se crean y que el paciente de pie de calle de hospital pueda beneficiarse pasan muchos años pero yo vuelvo a decir sin crear ninguna falsa expectativa creo que el mundo desde el punto de vista tecnológico está lo suficientemente maduro para que las cosas vayan tendiendo a que pronto podamos tener una solución medianamente global o medianamente similar para muchas enfermedades genéticas doctora una pregunta para usted la persona que ha preguntado antes sobre la distonía pide también si en el hospital Miguel Servet se hace algo en torno a la distonía se trata de distonía la 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 investigación que tenemos en trastornos del movimiento que es donde se encuadrarían las distonías en estos momentos está orientado hacia la enfermedad de Parkinson se está intentando buscar un acorte para investigar la historia natural de esta enfermedad y tenemos un investigador incorporado recientemente al equipo de neurología con una beca Juan Rodés que está desarrollando que ha iniciado el desarrollo de esta investigación entonces respecto a tratamiento sí respecto a investigación en distonía específicamente no sé que iban muy avanzados y siempre suelen tener líneas en el clínico universitario de Barcelona pero como le ha dicho el doctor Lapuncina casi es mejor entrar en Cibereri y ver nosotros de momento no si fuera Parkinson le diría que sí hay una nueva tenemos en Aragón un biobanco que depende del Instituto Aragones de Ciencias de la Salud eso es muy importante el biobanco es muy importante para la investigación actualmente y hay muestras de líquido cefalorraquídeo de sangre y una de las nuevas muestras que hemos incorporado es la de Parkinson entonces ahí sí que yo animaría a los pacientes a donar a donar estas muestras porque va a ser interesante y va a ser importante tener biobancos de pacientes hablando de donaciones vamos a hablar de dinero otra vez Cristina antes bueno hablábamos de las asociaciones para investigarse requieren muchos fondos las asociaciones se mueven en el sentido de recabar fondos de no sé de llamar a puertas donde se puedan aportar fondos para las investigaciones bueno en nuestro caso es complicado porque comentábamos antes que enfermedades neuromusculares hay más de 150 y dentro de cada una de ellas tenemos algunas con 80 mutaciones genéticas que son 80 enfermedades que es decir que no son en global 150 sino que son muchas más recaudar fondos para toda esta cantidad de enfermedades raras es imposible o sea imposible porque creo recordar que en algún sitio leí que mínimo una cantidad de importe más o menos básico para iniciar una línea de investigación o poder hacer algo son unos 90.000 euros que me corrijan los doctores y no es así recaudar ese dinero es una barbaridad lo que sí que hay que recordar es que las asociaciones de pacientes no solamente estamos para recaudar dinero para nosotros el futuro es la investigación por supuesto y es lo que deseamos ya mismo o sea tener un tratamiento el día de mañana pero mientras eso llega los pacientes tienen una vida muy dura y necesitan otras muchas cosas que son rehabilitación asistencia personal orientación en cuanto a gestión de muchas cosas de trámites burocráticos que estamos llenos de trámites burocráticos o sea es que la administración nos hunde en trámites burocráticos para conseguir la ley de discapacidad o sea perdón la discapacidad la ley de dependencia para poder tener acceso a una serie de ayudas entonces las asociaciones además de orientar ayudar y apoyar estamos para atender a los pacientes en su día a día es decir informar de convocatorias para poder acceder cuando los ingresos que desgraciadamente muchas veces pasa cuando el paciente que ha sufrido la enfermedad o sufre la enfermedad es el padre de familia o la madre y esos ingresos que tenía anteriormente se ven reducidos y la familia entra en crisis económica real y absoluta ¿no? entonces cuando decían antes que qué pueden hacer los pacientes los pacientes lo primero que tienen que hacer es asociarse es una recomendación que muchos médicos hacen asóciate porque vas a estar ayudándote a ti mismo y ayudando a las personas que están como tú y donde está la unión está la fuerza eso es para empezar ¿no? además de eso las asociaciones de pacientes estamos más o menos al día de los ensayos de investigación que se están haciendo es imposible que un especialista un neurólogo en este caso que es nuestro médico cabecera sepa todas las investigaciones que hay de todas las enfermedades entonces es más fácil enterarte a lo mejor por la asociación de pacientes que está al día que por un médico especialista que a lo mejor lo ves una vez al año entonces para mí no solamente es nuestro trabajo la investigación que nuestro trabajo es impulsar que se haga esa investigación apretarle las tocas al gobierno central para que como decía el doctor Lapuncina se dedique más de una investigación sino para también atender el día a día de los pacientes pues le voy a pasar esa cuestión a la doctora Bestué porque de lo que acaba de decir Cristina de esa necesidad aparte de la investigación de ese día a día por ejemplo ha nombrado rehabilitación una serie de servicios que necesitan las personas por ejemplo en su caso enfermedades neuromusculares ¿qué aporta un hospital como el Miguel Servet? bueno en este caso yo creo que hay que visualizarlo a nivel de la comunidad es decir nos pasará a nosotros pero pasará a muchas comunidades los pacientes que viven cerquita del hospital Miguel Servet o del hospital clínico tienen fácilmente la atención a un centro de referencia donde en estos momentos se trata de dar una atención integral pero es cierto que como son son comunidades pequeñas los especialistas que se dedican a esto son en pequeña cantidad y son pocos por lo tanto hay gaps de atención clarísimos y de fragmentación en la atención son pacientes que no queremos que vengan muchas veces porque queremos darle una atención integral entonces nosotros en nuestro caso Cristina lo conoce porque llevamos desde el año 2005 se creó un grupo a iniciativa de los profesionales donde se juntaban rehabilitadores genetistas y se siguen juntando y en el que las asociaciones ahora también participan porque suelen venir se hace una vez cada mes y Cristina o alguien de la asociación también se incorpora para oír también la voz del paciente y ahora hemos diseñado llevamos tres años trabajando en crear una red de atención a las pacientes con enfermedades neuromusculares que probablemente se abra ya definitivamente en octubre la pandemia nos ha dado un parón en el que vamos a compartir hemos creado un módulo informático que va a ser clave para que los pacientes puedan ser atendidos de forma integral lo más cerca a su domicilio y si viven en un sitio alejado como Esteruel o Barbastro puedan ser atendidos por su profesional local pero en coordinación con la red de referencia pues para eso compartimos historia única documentación única del paciente es decir yo creo que de ahí va a salir mejora de atención pero también información porque vamos a poder valorar todos de la misma forma valores pronósticos del paciente registro de sus pacientes que parece increíble pero muchas veces no conocemos cuántos pacientes tenemos cuántos pacientes tenemos de enfermedad neuromuscular en Aragón sabemos que hay unos 2.300 que tenemos 900 de una complejidad mayor pero no sabemos cuántos pacientes con el A y cuántos esos son gaps que ahora con todas las herramientas de inteligencia artificial es importantísimo tenerlo registrado porque conocer cómo van esos pacientes va a ser importante y en eso estamos yo creo que estamos todos ilusionados yo creo que va muy bien han trabajado un grupo de más de 30 profesionales que llevan trabajando y en los que la asociación nos ha apoyado de manera franca estableciendo sus necesidades y vamos a ver en qué pasará esperamos que vaya todo muy bien Bueno entramos ya en los 5 últimos minutos y no me gustaría dejarme algo importante así que doctor Lapuncina ¿hay algo que para cerrar un poco esta videoconferencia quiera aportar por su parte algo que ya hemos podido dejar todavía por ya hemos pasado de largo? No yo simplemente agradecer que estos estos foros sean muy importantes y sean permanentes porque tenemos que darnos cuenta que tenemos que centrar nuestra atención en el paciente poner al paciente en el medio de nuestra actividad tanto sea asistencial como de investigación es nuestra obligación y yo creo que la pandemia nos ha abierto un poco los ojos con respecto a esto y espero que a nivel de personas con familias enfermedades poco frecuentes también nos sirva para poder ver que tenemos que poner en el centro de la atención al paciente Una última pregunta que me llega por el chat y sería para usted doctor así que aprovecho en este último minuto Patricia desde Zaragoza dice ¿es posible con los métodos actuales llegar a conocer todas las mutaciones que provocan este tipo de enfermedades? Bueno es posible hacer un estudio genético muy profundo pero aún en las con todas las herramientas diagnósticas que hay en este momento escasamente se puede llegar a un 60 y a veces menos de porcentaje de diagnóstico en muchas enfermedades de base genética depende de mucho del tipo de patología pero globalmente estamos en ese porcentaje Pues doctor Pablo Lapuncina pediatra genetista como digo entre otras muchas especialidades muchísimas gracias por aportarnos toda la información y en particular muchísimo éxito para esos 80 grupos de información que están coordinados en el Cibered muchas gracias doctor por su aportación Buenas tardes Gracias Cristina Fuster como presidenta de ASEN Aragón pues también no me gustaría que se quedase algo en el tintero si alguna cosa le queda por añadir por favor No como os decía antes que ojalá todos los pacientes que comentaba María estuvieran con nosotros en la asociación apoyando y dando fuerza y agradecer sobre todo también a Ibercaja por este espacio que nos ha cedido y a todo el equipo de neuromuscular que está trabajando para que esa unidad salga de adelante que me consta que ha habido muchísimo trabajo detrás y estoy segura de que va a ser un éxito Pues gracias Cristina Fuster Bueno doctora el día a día de un hospital tan grande como Miguel Cervé me imagino que no soy capaz de imaginar cuantas diferencias clases de pacientes puede pasar cada día me imagino que es importante ser neuróloga para un lugar que tiene ese sistema nervioso tan grande como es un gran hospital Es un privilegio trabajar en ese hospital la verdad tenemos muchas cosas que mejorar obviamente pero tenemos un equipo de profesionales muy implicado que está para atendernos y sobre todo lo que queremos es escuchar la voz de las personas que vienen y que nos cuenten que hacemos bien pero también lo que hacemos mal porque si no no vamos a poder mejorar entonces bueno que esta casa es la casa de que nosotros veamos la casa grande porque es la casa de Zaragoza y bueno aquí son acogidos todas las personas que trataremos de atenderlos lo mejor posible quiero agradecer a Ibercaja que nos haya invitado y además ya a vosotros Pues muchísimas gracias doctora efectivamente es la casa grande la casa de todos popularmente conocida así desde toda la vida el hospital Miguel Cervet pues muchas gracias a la doctora La Pucina a la doctora Bestué también a Cristina Fustera la presidenta de ASEN Aragón muchísimas gracias a Ibercaja por acogernos en el patio de la infanta para realizar este coloquio esta videoconferencia sobre esas enfermedades raras que como decíamos al principio era pasado presente y futuro el pasado es que la verdad nunca se hablaba de ellas hace unas décadas eran prácticamente ignoradas las familias tenían que cargar con el problema como buenamente podían pero afortunadamente hemos dado un salto muy grande y las expectativas como nos decían hace un momento nuestros especialistas evidentemente no va a ser de un día para otro pero se está avanzando afortunadamente en el buen camino gracias a todos ustedes por su participación buenas tardes Juntos construimos un mundo con más oportunidades para las personas para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible Fundación Ibercaja Juntos Hacemos Más Fundación Ibercaja Fundación Ibercaja Fundación Ibercaja Fundación Ibercaja Fundación Ibercaja